Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Y en la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada La edad es que le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu sangre mi viejo